Un video para que vean cómo está la iglesia de la labor. ¿Va para allá? ¿Para Estados Unidos? Sí, quiero hacer un permiso. No pueden ver cómo están las bancas. Necesitan un poquito de reparación, pero hay varios bancos. ¿Usted es del comité de aquí o qué? Sí, está bien. ¿Para dónde? Sí, está bien. Se nos cayó este muro. Ustedes pueden ver. Y entonces se hizo desde abajo. ¿Verdad? Sí. No tienen algo que tengan. Necesitan. Necesitan. Sí, eso es lo que está viendo. Verdad. ¿Cuántas bancas son las que tienen? Aproximadamente de 50. 50. Pero hay espacio para que supieran más, ¿verdad? Sí. Cuando se llena la iglesia, siempre, bueno, hace falta más bancas. Sí. Sí. Este es el salón. Este es el salón. Este es el salón. Se abrió. Se abrió. Entonces, ¿qué es el salón? Lo de ahí arriba también se abrió o es lo que le también han quitado el ladrillo? Le hemos quitado el ladrillo porque se abrió de abajo. La pared, lo que es el muro, la jalón. Sí, es que está conectada con el mismo muro, ¿verdad? Está con el mismo muro. Sí. Entonces, ¿qué es el reto que tenemos nosotros? ¿Y para eso es que están haciendo actividades para recaudar? Están haciendo actividades, nada menos ahora en diciembre entra una actividad fuerte que vamos a hacer, ¿verdad? Para ver si podemos lograr ese propósito de arreglar esta pared. Porque como lo que pasa es que esta pared tiene que ver con esta. Entonces, tendríamos que cortar. Sí, también esa para hacerla. Sí, pues sí. Está despegada, ¿sí? Está despegada. Ah, sí, sí. Sí, ahí se mira, a ver. Sí. Sí. Y ya, como ya tienen un valúo de lo que les costaría el... Lo que falta. Sí. Este, bueno, todavía no se ha hecho un presupuesto. Un presupuesto. Pero nosotros decimos que va a andar, va a andar ahí por unos 14 mil dólares estos. Sí. Sí. Sí, 14 mil dólares. Estos... Comiendo los... Si ven como están los materiales, ¿por qué? Y depende de cómo lo hagamos. Ajá. Porque si... Porque me imagino que ya tienen ustedes una idea, más o menos, porque ya al botar esas paredes, van a incluir otras cosas que sí necesito para que quede bien, vean. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo... Porque ahí en las ventanas, bueno, ahí sí les falta también, vean. Por la seguridad, tendríamos que... Este... Este saguán... Ahí. Este saguán le vamos a dar otra... Otra forma. Sí, porque ya el saguán también está... Ya no. Sí. Sí. Tendríamos que... Hacerlo de otra. Sí, ya está. Ya está. Y aparte, digamos, como ustedes hacen actividades, aparte de eso, no tienen otro grupo de apoyo, algo... Un apoyo, aparte de lo que ustedes trabajan. Nada, eso es lo que ustedes pueden hacer. No, este... Bueno, no nos quejamos del apoyo que recibimos a veces de familiares de los estudios. Ajá. Entonces, con eso va... ¿Cómo se llama? Eh... Eh... Vamos alcanzando el... 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 ¿Forrarla? ¿Y la madera si está buena? ¿Sí? ¿La madera está buena? ¿Esta es? Si aquí lo quieren poner es barnizarla y ponerle... ¿O qué? Bueno, ah, está fuerte. La hicieron, antes habría que quitarte de donde para... Uh, uh. Fly, así como... Cuando alguien pone una placa. Sí. Ah... Esta madera, lo que necesitan es como se llama. ¿Hay una pintadita? Como se llama... Nosotros siempre pongo una cancilla allá en la madre de Calcuta, porque nosotros ayudamos al asilo, entonces ese asilo se mantiene las puras ayudas de la comunidad en el pueblo, entonces para nosotros es como algo, es como, ¿cómo le digo?, un deber, ¿verdad?, ayudar a... Ahora estábamos entregando 40 dólares al asilo, y ahí viene una mamita como de unos 20 viejitos, más creo, no tengo un número exacto, y entonces, este, la idea de nosotros es una meta que nos hicimos, es llegar a la familia, y él nos puede apoyar, como sea su voluntad, que es de ahí, y él, a la asilo. Entonces, todo lo que nos hicimos. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!